Hola a todos, mi nombre es Zhang Dandan, soy de China. Soy estudiante del cuarto semestre de la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua. Obtuve la vega del 50% durante dos semestres por mi buen desempeño académico. A partir de marzo voy a dar un curso titulado Introducción de enseñanza de español a sino hablantes. Les recomiendo mucho esta maestría por su alta calidad y lo profesional de los docentes. Espero que se inscriban, muchas gracias. Gracias.